Están vendiendo la carne de sus caballos a empresas inescrupulosas que fabrican embutidos con esa carne. Y Ana López visitó el lugar y no tiene la historia. Muchas gracias, Roberto. Efectivamente, así es como tú dices. Nos encontramos en el municipio de San José de los Llanos, a unos 65 kilómetros aproximadamente de Santo Domingo, en una finca privada, la cual se ha convertido al parecer en un matadero de caballos cuya carne, por lo visto, está siendo comercializada para la fabricación de embutidos. Son cientos de miles de pesos en pérdidas por lo que cuantifican los ganaderos del asunto. Ya no solo les roban sus vacas, ahora también los caballos son presas de los ladrones, quienes están vendiendo a empresas fabricantes de embutidos la carne de caballo que sacrifican en esta finca privada. Esto viene arrastrando, se hace como algún año, y nosotros no nos cuesta que se están haciendo los caballos. Esos caballos los llevan embutidos, la carne la llevan para embutidos, y supuestamente para la ciudad, capital, para Santo Domingo. Han cogido gente presa porque han soltado de la vez. Reunidos en asamblea donde participaron autoridades religiosas, civiles y militares, se quejaban amargamente de que denuncian y hasta apresan a los ladrones, pero a la fecha nadie paga por estos actos. Fuimos a la policía, el fiscal nos aseguró que nos iba a agarrar pesos, pero todavía no ha agarrado a nadie. Ellos supuestamente están haciendo embutidos. La carne se la llevan, vienen y compran a bajo precio esos caballos, donde las autoridades aquí no hacen nada, son más de 300 cadáveres que podemos encontrar. Las autoridades explican que de las autoridades no intervenir, se verán obligados a hacer justicia con sus propias manos. Decide la autoridad del municipio de San Gonzalo Llano, no le pone freno a esto, ¿cómo le vamos a poner? Entonces lo que nosotros necesitamos es que hagan algo, porque si no hacen algo, lo vamos a hacer nosotros. Ellos matan de noche, y en carro, en guagua, sacan esta carne. Las autoridades están conscientes de la problemática, y aseguraron que buscan fórmulas para hacer frente a los ladrones, pero los afectados no se explican cómo, ante los ojos de los policías a diario, se les desaparecen sus animales. La falta de los ingenios, la zona franca han caído, no hay trabajo en las oportunidades, entonces necesariamente eso aumenta la vincuencia, pero eso no podemos coger con más cruzas jamás. Esto que estamos viendo, Roberto, amigos televidentes, es parte de los cadáveres de los animales sacrificados, sin autorización de sus dueños, son aproximadamente 50 o 60 los ganaderos afectados, los cuales piden a las autoridades esclarecer estos hechos. Esto es todo de parte, Roberto, por el momento desde el municipio de San José de los Llanos.